Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla seran a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores putas de la zona. No te la puedes perder hijo de Ramil, porque si no estás allí, andate a la concha de la lora, te esperamos para que vivas una noche de la puta madre, puta madre en la jungla, ah me olvidaba, y traía la puta de tu hermana.